Uno de esos, bien cariados Carretas también para de tacos También de papitas Por favor, me traen la sonora de dinamita Bebida Los tira en el norte, quiero yo Los salameños Vienen a la parte Tócame, tócame, tócame La mujer es como la guitarra Tócame, tócame Las tiernas, tócame Tócame la puerra Hay buena música para cantar No, pues no muchachas Ustedes quieren ver una boda con mi chiquita Sí, manden para todo Para mi traje Para mi traje Ustedes, los disfrutores cumplen Algo así Si Pero que nos van a casar Miren pues Con toda la casa completa Cuando ellos querían Miren, escuchen Cuando ellos querían que yo me casara Hasta me escribieron Si te casas yo te mando para el vestido Si te casas yo te mando para la comida Miren, miren Brian aquí Sinceramente así como se llama aquí en Guatemala Ellos andan buscando padrinos Padrinos ah Que nos quieren casar Pero como ellos nos quieren casar Nos estamos buscando Están buscando padrinos Que nos quieren casar Nos quieren casar Entonces miren Se quieren casar Bonito sería que les saliera uno De traje de Brian El vestido El que va a usar en el día El de la noche Pensando en todo Para lugar donde se van a ir ¿Dónde se lo van a ir? Y quieren un carro Una moto El día era Wow, pidoña Pidoña Vaya ustedes, hoy Si Y si Los vestidos le van a mandar Ahí vamos a empezar A recaudar fondos Para la boda de Brian ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto nos va a tocar cada uno? Le tenemos que llevar el suit a la habitada Tienes que llevar el suit ¿Qué es? Dinero Ah, suit Ajá, así le llaman ¿No? ¿Por qué no? En su familia no hacen esa tradición Yo lo he escuchado en tiktok Búscalo, vas a ver El suit le llaman a veces A una cantidad de dinero Que le dan a la novia A la novia mejor A la novia Como que la compran Ajá Algo así Y ya por ejemplo Si Mirthana te engaña Si Mirthana te engaña Tienes que devolverte todo lo que le dieron Para darte el suit El suit El suit El suit sí Pero el suit no Ni el suit ni el El suit El suit va a ser El suit va a ser Pero el suit no Ni el suit Ni el suit Ni el suit O dos de serie ¿Ah? Entonces sí Voy a Vamos a ver Amigos ahí Para cuando tenemos la boda de Mirla Mirthala O Mirla Y de Big Brian La pareja que tanto buscaba La tenés a tu lado La tenés a tu lado Ay dios Ay dios Ay dios Pues sí Obviamente Ella se imagina Cómo se va a ver Vamos a descargar a Gaby Y de ahí me descargas a mí No Vaya vio No No porque desde ahora Es que va que vos ya sosiel No Vaya vio Este Bryan nos coopera Como un Ah vaya sí Ay no muchas Bueno en conclusión Si se va a casar la mitad Usted Bryan no te asustás ¿Vos de qué? De casar Vos Bryan Imaginate que nos casemos Vos así Imaginate Vaya sí Pero La Mirla Ya se imagina Irte las manos Para exhibirlas Oiga pues Oiga pues Le voy a borrar la sorpresa Por allá Nosotros estamos casando Y pues cuando se opoñan Yo me opongo Por ahí Por tu culpa Todo el gasto Por el gusto No ¿Usted qué cree? Esto es un consor De gracia ¿Te crees que sale? No hombre Estoy pensado Pensando Pensando en el futuro Mirla ya te dijo que sí Solo que ella quiere Que los incendentores No me llamé ¿Te quieres casar conmigo? No me lo has pedido Mirla quieres casarte conmigo Así no ¿Quieres casarte conmigo? Tampoco ¿Te quieres casar conmigo? Tampoco Hasta que sea tu flor de muerto Espera Ahorita te convivo esta vaina Ustedes ¿Quién vive? Para ver esta pareja Bryan Ahí ve Me va a mentir Tomasa Flores No me vengas a perder De mis flores Mis flores digas Ahí están en el monte Mira están nerviosos Hasta la miltala Miltala no se vaya a casar Miltala Es una broma Gabi ahí Ahí Ruega por ella Yo voy a ser la madrina Ahí voy a impedir la voz Ahí rezas por ella Dice No Yo voy a ser la madrina de ella Y yo voy a ser testigo Se prepara Y se preparó Y se preparó Y yo te voy a azotar a vos Le vas a ver Azotame Hazme lo que quieras Pero no te vayas No vega Mirla ¿Quieres casarte conmigo? Cuando esté el tíster Lo sufrirte Y no casaste Ay Dios Qué amor Ay 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 ¿Ya viste? Más que me lastimé mi roya por tu culpa Y no me dijiste que sí Pero mira como apoya Eso trae el turno a vos ¿Eh? Es que ¿Cómo ya? Toque Me recasaste Olor seca Tía Tomasa Pronto una boda Diga Adivine quién se va a casar La Gaby te va a poner en sus redes sociales Y se encarga a Big Brian Para amistarla Ajá Hay una etiqueta Claro Se va a casar Brian Tía Tomasa Está bueno ¿Qué cree usted? ¿Que está bueno que me case con Brian? ¿La va a mantener? Sí Ah pues no mantenemos Brian Entonces ya no mantuvo a una Pero está diciendo ¿Digo yo? Claro Brian Ten cuidado Tía Tomasa sin censura Viene decirle cosas también Eso era lo principal Va a tener que morir Frijoles y tortillas tienen que tener en la casa Frijoles que no se preocupe Hay frijoles, hay arroz Hay frijoles, hay arroz Le cobran puro trabajo Dicen que del odio al amor hay un solo paso y los suscriptores tienen el paso para que florezca. Y esas fueron sus rosas secas que les dio. Esta mas seca que en mi vida pero ahi esta. Son rojas solo que la cámara no va a darle tan rojo. Y usted como que no muy lo visualiza bien. Miren están rojitas. Huele a que rico. Como azúcar se siente. Miren pongale el dedo. Que suavecito se siente. Pongale el dedo. Esa es solo braga, no siente el chute de eso. Pongale el dedo aquí. Pongale el dedo. Si apache ve. Si apache ve. Si apache ve. Ya veo. Como estas rosas ninguna. Ahorita esta dando espina y no después. No sabe que de una espina nace una rosa. No. No. Ya me hace una frase de Shrek. Que. Ay. Ay que puchino. No doblé mi rodilla. Las que dicen. Como es que dicen. Ah. Has visto la parte que dice. Flor azul de espina roja. 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 Si. Puede ser diferente. O sea. Puede ser diferente. Ya estando con vos va. Eso es lo que tienes que captar. Que esa rosita no vaya a tener espinas más adelante. Las rositas están en Estados Unidos ya. Las rositas. A veces no hay una espina súper prohibida. Tu alma. Ay no. Cuanto dinero desean reunir para su boda. Ah unos cien mil tal vez. Si quiere casa de una vez. Ah pues si. Con todo. Con todo. Quiere casar con todo el carro. La mera. El que se case a casa quiere. Si quiere carro también por favor. Es que mira puede que tomamos nosotros. Los plan de casarnos. Pero los suscriptores quieren que nosotros nos queden. Van a ir casando. Ajá. Van a ir para. Todas ahí los suscriptores. Para. Para que. Para que no nos falte nada. Pues si. Amor. Y aunque no se quiera se van a casar. Así que ahí abajo. Se pueden divorciar. Pero ahí dicen los suscriptores que ellos se aman. Se pelean pero se aman. Así dicen. Que quieren. Siempre se dicen con Freddy también. Con quien. Con quien. Que se pelean pero se quieren. Con quien. El sabe con quien va a fregar. Ajá. 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 Ya vieron. Un momento de silencio. Diga. Diga tía Tomás. No porque los suscriptores saben. No porque ahorita ellos se quieren casar. Ajá. Que se case. No. No querían. La palabra de la tía Tomás. Ajá. No querían. No tiene que invadir Freddy. La palabra de la tía Tomás. No. Si. Yo ya lo dije hace un rato. Ajá. Que cuando. Cuando. Que. Que cuando. Cuando. Que cuando me querían casar a mí. Que uno me hiciera que poner el vestido. Que el otro el traje. La Gaby. A ver. Tía Tomás. No. La boda de Freddy. No. No. Ahorita. Nada. Esu. Ahorita. Ahorita el tema de ustedes dos. Ese momento ha llegado. Ya. Se quieren casar. Ya se cortó. su video saco y repaso ya de que no ella se quiere casar no ella dijo que si nos vamos a casar que nos manden el pisto mire pues pedimos que ella tomara el pisto para el vestido, para el traje de aquí de mi futuro señor esposo la casa el jailu la jailu para que me lleven para la boca y la cama la mota de preferencia porque como ella es muy gorda pacha la mota el terrenito para donde el terrenito para donde ya me quedan mandando el suscriptor ya esta caendo ella esta mandando el primer no este esta demandado esta demandado una demanda la cayó ahorita es una llamada sumamente importante le hagas el presente aquí al de chachi no hombre como se llama eso al juzgado de paz ahí me va a pasar la mirla ay no ay no muchachas la mirla bueno amigos no 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 se olviden ahí para lo que mirtala dijo de que ella si se casa lo único que quiere que quiere que la casen no hay requisitos terreno y casa y carro a ver como me están arrimando que me case con el braña si mirla y si en que año nos vamos a pasar solo nosotros juntando pistos va entonces si nos ayudan ahí para ya saben para mañana Freddy ahí te van 100 dólares para iniciar la boda de mirla y después se van a mandar para el divorcio entonces no se preocupen que el divorcio como Dios pueda no pagamos no 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 y pedimos pedimos los que ir el norte para la boda los alameños sonora y namita también que linda tu cú que linda tu cú mirla nos había olvidado para el mío el mío el mío de oro por favor y el pastel el pastel de 8 niveles pero miren pues antes de eso primero que nada yo también les pido para la despedida de soltera también por favor me pide soltero no me lo van a llevar muñecazo hay que buscar guapos te van a hacer limpiar antes que te case a mí mi despedida de solteros quiero puras mujeres para que le hagan así y dañe le sacan la lengua pura mayor edad y sin dientes para que no me muerda bueno amigos nosotros por acá vamos a despedir esta serie por de pronto vamos a ver que dicen ahí los comentarios si quieren que se casen hashtag se casan ellos ya dieron que sí solo lo que quieren es dos preparativos el dinero y mi madre este poquito pidieron bueno te voy a poner el anillo de perlita ¿cuál es? es así de perla tendrá su alma bueno amiguitos nos vemos hasta la próxima que se nos vemos no papá que se ponen